Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas. Vamos con este jugador que se reciente porque no lo llamaron a la selección. El resentimiento generalmente parte de una asunción, a veces equivocada, de sentirse imprescindible y sentir que es la persona apropiada, adecuada, para el llamado a la selección. ¿Qué es lo que sucede? Existe un técnico, existe un coach, existe un entrenador, existe un seleccionador ¿Qué es el que finalmente decide? ¿Qué es el que finalmente decide? No ser llamado a la selección nacional de fútbol de tu respectivo país puede ser un golpe muy fuerte, para algunos es un golpe muy fuerte, que no logran superar. Ahora bien, en términos terapéuticos, generalmente esta circunstancia llega a oídos del entrenador, el coach de su equipo profesional y por supuesto el presidente de la institución porque su fútbol empieza a bajar de performance y los comentarios empiezan a trasladarse dentro de los camarines, dentro de la institución, ¿no es cierto? Y entonces la gente se entera que determinado jugador está resentido porque su determinado seleccionador no lo llamó a la selección. Entonces, estas son cosas que siempre deben dialogarse, no es un problema tan serio en términos terapéuticos pero lo que yo sugiero es que el psicólogo de la institución dialogue con el jugador no hay una terapia específica a propósito de esta circunstancia yo más bien lo que sugiero es un diálogo, escuchar al jugador cuáles son las razones por las que está tan resentido, tan molesto, tan enojado con el seleccionador de su respectivo país y tratar de pulirlas un poco para que el jugador entienda que siempre existen nuevas oportunidades que vienen nuevos partidos amistosos y por supuesto que vienen nuevas fechas FIFA internacionales sea por Copa América, sea por eliminatorias mundialistas o sea por el mismo mundial una puerta que se cierra, otra puerta que se abre no es necesario una terapia específica lo peor sería aplicar una terapia conductista más que todo yo pienso lo vería a partir de una terapia sistémica si se quiere utilizando los elementos que se van moviendo dentro del sistema tratando de hacer un paralelo con el sistema del seleccionado nacional del respectivo país de este sujeto y tratar de ver cuáles son las piezas que se pueden ir no modificando sino moviendo para que el jugador se sienta más cómodo en su respectivo club y pueda desempeñarse mucho mejor más adelante no es un tema tan serio pero si es un tema para conversarlo para que pueda rendir más para su respectiva institución yo soy Miguel de South Beach parapsicólogo de futbolistas ya vuelvo con otro video un placer siempre a Dios chau chau